Mi padre es tan querido, hoy me encuentro prisionero, no tengo bien merecido, mi padre me lo decía, de la última vez que vino. ¿Cómo olvidar los momentos, cuando andaba con el viejo? En la lombardía andábamos muy contentos, cuando de pronto miré que nos estaban siguiendo. ¿Cómo olvidar los momentos, cuando andaba con el viejo? En la lombardía y 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 en la lombardía. ¿Cómo olvidar los momentos, cuando andaba con el viejo? En la lombardía y 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 en la lombard